Si tuviera que ponerle una contraseña y algo, sería Jesucristo. Esto está bien. ¿Y tú? ¿Qué tú? ¿Qué pasa? ¿Que no te ha hecho gracia mi chiste o qué? ¿Me dejáis, por favor? Nos jodís la fiesta. Mira, vamos a hacer un trato. Tú nos cuentas un chiste y te dejamos entrar al carro. ¡Muy bien, tía! ¡Por favor!